Desde que llegamos al gobierno con Enrique Alfaro diseñamos cómo cambiar la realidad de Tlajumulco un esquema administrativo distinto, pensado en un municipio metropolitano pujante con sus características y nos convertimos en el municipio más transparente del país, saneamos las finanzas. Ya tenemos tres años en los que el ingreso ha crecido más rápido que el egreso. Entonces, pues eso también nos pone en una posición sólida para gradualmente ir mejorando la prestación de servicios. Y todo eso generó unas condiciones ya de potencial de confianza para atraer inversión económica. A partir de 2010 se lanza una política, una estrategia para acercarnos en primer lugar a los empresarios que ya estaban establecidos en el municipio. Si eran empresas nacionales, si eran empresas transnacionales y a generar un vínculo de sinergia con ellos. Gracias por una buena relación con el sector privado. Es muy, muy importante que cualquier gobierno tenga claras reglas y reglas, procesos claros para licencias. Para buscar que los empresarios que estaban aquí crecieran sus inversiones y que ellos mismos nos ayudaran a jalar a nuevos empresarios. Empezamos a ver dónde podía haber desarrollo industrial, dónde podía haber desarrollo comercial, que eso es inversión productiva que genera fuentes de empleo. Hemos sido testigos de ver una transformación tanto de la vialidad como de servicios y también de nuestros vecinos que se están empezando a instalar aquí a nuestro alrededor. También una política para que los empresarios tuvieran certidumbre de cuáles son los trámites que tenían que cumplirse. Teníamos que tener la misma línea de comunicación, como obras públicas, protección civil, ordenamiento territorial, padrón y licencias, coordinación de proyectos estratégicos, para llevar a las empresas a que hicieran sus inversiones en tiempo y en forma. Hoy, Tlajomulco tiene una inversión de 7 mil millones de pesos, pero que el 80% de la misma es inversión productiva. Gracias a todo esto, logramos concretar uno de los programas más importantes de gobierno, que es Empleo Cerca de Ti. Hemos logrado atender a más de 33 mil ciudadanos y 13 mil de ellos hoy cuentan con un empleo digno. Nuestra visión es que en los próximos seis años Tlajomulco deberá estar entre los primeros dos receptores más importantes de inversión en Jalisco. Ya marcamos la ruta correcta y en los próximos años tendrá que haber mucho mayor inversión. Va a cambiar radicalmente no solo el tema de potencial económico, sino el tema de las familias que viven en el municipio. Gracias por ver el video.